vamos a hacer a 31 acá uy se metió el recreacional esta mano va a estar brutal espero que nadie tenga haces por favor él puede tener haces perfectamente hay as dama también por ahí pero no sé con este full no sé si es mejor chequear aquí darle alguna oportunidad de conectar algún color o algo me da miedo él puede haber algunas damas por ahí vamos a hacer eso pero tenemos full no la vamos a soltar y está el recreacional en la mesa así que eso es buenísimo no creo que vayas olín con poker ojalá que tengas damas de hecho su olín no tiene sentido con nada de eso bueno